Y no sabemos eso, queremos saber qué es lo que está pasando adentro con ellos, qué es lo que les están haciendo. Están a los gritos de ahí adentro. No nos dejan entrar en ellos. ¿Qué es lo que está pasando? Están gritando dentro de... Sí, están gritando. Están haciendo ruido y no nos quieren decir. ¿Usted está preocupada por su marido? Sí, quiero saber qué está pasando. ¿Con quién más está acompañada aquí a Fuerza? Con la mujer de Ruiz, la mujer de López y la mujer de Navarro. Sí, son todas personas que están integrantes de la UOC. ¿Queremos saber cómo están nuestros maridos, nada más? ¿No tienen novedades? ¿No nos quieren decir qué pasa? ¿Ahora pueden hablar con el cuello? Nada, nada. ¿No te dan la cara? ¿Y no, ahora estamos esperando? No, 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 no sale todavía. Nosotros vinimos para ver a nuestros maridos. Los chicos vinieron ahora para ver qué pasa también, pero nadie te da información. ¿Cuándo fue la última vez que habló con su marido? Ayer, a la hora de visita. Necesitan salir. ¿Y qué le dijo? Le di, le anticipó algo. Están mal, no, nada, están mal. No, no, no hay duerme. No, no hay duerme de nada, lo tienen adentro. ¿Cuándo es una mugre, un olor? ¿Su marido le contó a hacer un maltrato o algo de él? Eso se ve, la mujer. Se ve, no, no, no se ve. No hace falta que nadie diga nada. ¿Están golpeados? ¿Golpeados o no? Está mal, está mal. Sin culpa, sin culpa está mal ahí. Está pasando mal. ¿Cuándo le han dicho nada en las partes judiciales? ¿Que tengan alguna prueba? Nada, nada, no hay nada, no hay prueba, no hay nada. ¿Vos maridos son similares para los detenidos? Que mejor que nosotros, que somos las mujeres, vamos a ver si son culpables o no, y sabemos que son inocentes. No pueden vivir, no los pueden tener. ¿Hoy pudo dialogar con alguna autoridad acá que le dé información? No, estamos esperando a la señora Navarro. Que puede darnos. Que ella está en el interior. La tienen ahí adentro, sí. Porque no sabemos qué pasamos, no sabemos. Estamos esperándola a ella. ¿Ustedes llegaron para hacer la visita diaria y se encontraron con este panorama? No, no habían dado ya información a una persona del banco que había gente policial y lo único que pensamos que puedan ser ellos porque estaban muy mal. Ellos vivimos muy mal. Ellos vivimos muy mal.